¡Diamantín! ¡Ven aquí! ¡Los huevos los he encontrado! ¡Uy, Pupi! ¡Eso no me parece buena idea! ¿Por qué no? ¡Chicos! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no, Pupi! ¿Qué has hecho? ¡Oh, no, Pupi! ¡Oh! Vale, lo recogemos. ¡Uy, no he hecho sin querer! Es que queríamos preparar para una chica un postre para su cumpleaños. Pero parece que ya no podremos hacer nada. ¡Para el cumpleaños! ¡Uy, chicos! ¡Yo sé! Tengo una buena receta para un cumpleaños de un postre en forma de osito. ¡Perfecto! ¡Te ayudaremos! Y eso ahora lo limpio. Pero igual vamos a empezar con los huevos. Menos mal que tengo unos más. ¡Toma, Ana! ¡Lo vas a necesitar! ¡Gracias, Pupi! ¡Gracias, Pupi! Ahora voy a necesitar el azúcar. El azúcar de vainilla y el azúcar normal. ¡Oh! ¡Aquí está el azúcar de vainilla! Así. Ahora el azúcar en polvo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Suficiente! ¡Oh! ¡Estoy mareado! ¡Uy! ¡Levántate, Diamantín! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que tiene hambre! Ahora vamos a necesitar la leche. ¡Sí! ¡Correcto! Aquí tengo unos cincuenta gramos. Ahora voy a poner la harina así. Ponle más, más. Hay que poner cuánto se necesita o igual no te va a salir la masa. Chicos, ¿de qué color son los osos? ¡Ah! ¡Los osos polares son de color blanco! ¡Y los osos del bosque son de color marrón! Vamos a hacer los osos del bosque de color marrón. Para eso puede necesitar el cacao. Uno, dos, tres, cuatro. Y por último, necesitamos poner aquí un poco de aceite. Yo tengo aquí el aceite de girasol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ya está! Mezclemos la masa por última vez. ¡Ada! Ahora te traigo el molde de osito. ¡Ja, ja! Aquí está el osito. Así lo vamos a hacer. ¡Sí, correcto! Ya ponemos la masa en el osito. No se puede rellenar el molde completamente porque la masa va a subir y necesita más espacio. Y ya que tengo más masa, entonces voy a hacer unos moldes más. ¡Uy, perfecto! Entonces nosotros podremos comer estos dulces. Y el osito lo llevamos a la cumpleaños. ¡Ahora va al horno! No olvides que solo los mayores pueden usar el horno. Tú nunca lo hagas solo. Y ponemos el horno 30 minutos. Así. ¡Uy, qué ganas tengo de ver lo que va a salir! ¡Oh, estás listo! Ya podemos sacar nuestro osito. Para no quemarme, voy a usar la manopla. ¡Uy, qué chulo! ¡El osito ha salido bien! ¡Venga, ponlo aquí! ¡Qué chulo ha salido! ¡No me lo imaginaba! ¡Chicos, ya podéis probar! ¡Uy, qué rico! ¡Qué bien que hemos elegido el sabor a chocolate! ¡Y al osito lo llevaréis al cumpleaños de vuestra amiga! ¡Muchísimas gracias por la ayuda, Ana! ¿Y tú? ¿Qué regalas normalmente a tus amigos? Escríbemelo en los comentarios. Pon un like, suscríbete al canal y pon el timbre para ver nuevos vídeos. Y nos vemos en mi cocina. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!